Para profundizar sobre este tema le agradecemos a Álvaro Pérez Vega, comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS, que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Kimberly. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. No, al contrario, ¿podría hablarnos un poco del panorama a nivel nacional de esta situación del alcohol adulterado? En el marco de la campaña Justo de Legalidad, el grupo de combate a la legalidad de la población federal, lo que se realiza en todo el país, estamos hablando ya de un acumulado de 192 operativos en parte de la COFEPRIS, es coordinar acciones de vigilancia, tanto fiscales como también la comisión o posible comisión de delitos, y en específico la COFEPRIS en el ámbito sanitario. Estos operativos tienen como finalidad allegarnos de información y revisar los procesos de producción de bebidas alcohólicas para determinar si estas cumplen con la regulación sanitaria, cumplen con la inoculidad del producto terminado, y en caso de que no sea así, asegurar y proceder a la decepción de los productos. ¿Cuál sería el porcentaje de bebidas adulteradas que están en nuestro país en relación al total? El último dato disponible, Kimberly, que se tiene es de 2012, y el aproximado de mercado ilegal en bebidas alcohólicas es del 10% del total. Representa cerca de 792 millones de pesos. Increíble. ¿Qué podría aconsejar usted al consumidor? ¿Qué medidas podemos tomar para ver si nos están vendiendo, alcohol adulterado? ¿Cómo saberlo? Lo primero es evitar adquirir este tipo de bebidas en tianguis, en puestos ambulantes o mercados que no sean formales. Lo indicado aquí es comprar las bebidas alcohólicas comerciales y en tiendas establecidas legalmente, visibles, transparentes. Lo segundo es evitar un consumo impoderado, porque en caso contrario podemos no darnos cuenta, no percatarnos de que nos cambien una bebida alcohólica. Y los pasos de seguridad son los siguientes. Que no tenga un precio muy bajo con relación a lo que está en el mercado. Esto es si una botella que está haciendo 50 o 200 pesos no es factible que esté vendiendo en 30 pesos o en 35 pesos. Lo segundo es invertir la botella, ponerla de cabeza y a contraluz revisar que no tenga partículas flotando, que no tenga sedimentos al interior de la botella, que no escurra la tapa. Un tercer paso es con la uña tratar de desprender la etiqueta. Si se desprende fácilmente es que hay una mala adhesión, es una mala práctica. O si se despinta también con facilidad implica también una mala práctica en la elaboración de la etiqueta. Y hay un punto muy importante que es el marbete fiscal. Es un pequeño cuadro que está adherido en la etiqueta y que tiene las letras del SAT. Este marbete puede ser leído con un teléfono inteligente con una aplicación QR. Cualquier persona puede bajar de las plataformas electrónicas la aplicación QR y en el teléfono posicionarlo frente a la botella. Lee este pequeño marbete y la información que despliega el teléfono tiene que ser coincidente con la botella. Tanto en volumen, en presentación y la marca de la botella. Si hay diferencia, también estamos en presencia de algún producto posiblemente ilegal. ¿También existe lo que es el relleno de las botellas? O sea, ¿botellas que son legítimas y las están rellenando? Sí, sí existe. Y de hecho, los dos principales insumos para este tipo de bebidas adulteradas es la botella que se rellena y el alcohol etílico a partir del cual se están fabricando de manera casera bebidas alcohólicas. De ahí la importancia y que la CONCAPI también la ha reiterado en repetidas ocasiones el que se destruya la botella una vez que termina el producto. Obviamente destruirla con cuidado para que no vaya a cortarnos, pero es importante inutilizar la botella para que no pueda ser rellenada. Sin duda, puntos muy importantes. Álvaro Pérez Vega, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Yo soy el agradecido. Muy buenas tardes. Que nos la ordenen. Muchísimas gracias. Bueno, otro... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.